Siempre te llamo de madrugá' porque quería decirte que Me encanta todo desde la primera vez Pero esta vez a mí me tocó perder No es casualidad, yo lo sé Que sucede también, estás ahí Aunque sabes que no es donde perteneces Y tú lo sabes aunque no lo confieses Quieres volver con él, no te sientes bien Si tú no estás, las ganas solo crecen Quédate en lo que amanece Pa' y lo piensa te toa No te olvides fue la hora Yo sé que me prefieres Quédate en lo que amanece Pa' ir comiéndote toa Y encima de tu demora Yo sé que me prefieres Quédate en lo que amanece Yo sé que tú tienes un novio Y tú sabes que yo lo odio Yo sé que te sientes sola Pero yo te voy a volver toa Y yo me reloj en tu piel Y ya no sé ni qué hacer Contigo quiero meter Y adentro te enloquece Y habla Manipulándome Manipulándome cuando habla Ante ti no quieres que salga Y en el sexo la noche es larga Ua, ua, ua Comiéndote toa No te olvides fue la hora Yo sé que me prefieres Quédate en lo que amanece Pa' ir comiéndote toa Y encima de mi tú te mojas Yo sé que me prefieres Si quieres Quédate en lo que amanece A quién le mientes en tu soledad Quieres verme otra vez Por ti respondo a lo que tú me das Lo que nadie sabe Me decido por ti Te decides por mí A la misma hora Me dan ganas de ti Te dan ganas de mí A la misma hora Me quiero sentir Aquí Me dan ganas de ti Te dan ganas de mí A la misma hora Te sí Más trabajo de la mañana Ve a matar estas ganas Vamos a llegar a mi cama Que todo el ignorado por ti Todo ha sido por ti Mi cuerpo sin saberte llamar Y estas no son horas de llamar Pero es que el deseo siempre puede más Podemos pelearnos y hasta alearnos Pero cuando llegue la hora Me decido por ti Te decides por mí A la misma hora Me dan ganas de ti Te dan ganas de mí A la misma hora Me quiero sentir Aquí Me dan ganas de ti Te dan ganas de mí A la misma hora DJ Z Tratan y se caen de la mata Quieren comprarte siempre con plata Pero ese tesoro tiene pirata Me voy a toda por ti Tratan y se caen de la mata Quieren comprarte siempre con plata Pero ese tesoro tiene pirata Yo vi la vida por ti Me decido por ti Te decides por mí A la misma hora Me dan ganas de ti Te dan ganas de mí A la misma hora Me quiero sentir Aquí Me dan ganas de ti Te dan ganas de mí A la misma hora A la misma hora Me dan ganas de ti Te dan ganas de ti Te dan ganas de ti Antes tú me pichabas, ahora yo picheo, antes tú no querías, ahora yo no quiero, antes antes tú me pichabas, ahora yo picheo, antes tú no querías, ahora yo no quiero, tranqui, yo perreo sola, yo perreo sola, yo perreo sola, yo perreo sola, yo perreo sola. Ok, ok, ey, 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 que ningún baboso se le pegue, la disco se prende cuando ella llegue, a los hombres que no es de hobby, una marquilla como de jovi, y tú la ves bebiendo de la botella, cuando ni la tienes que haré con ella, tiene más de veinte, me enseñó la cédula, que el honor es una incrédula. Oye, estás soltera, antes que se pusiera de moda, no creen amor de esta mal joda, hoy niña y la fanny se la sabe toda, se trape en la mesa, es que se joda. En el perreo no se quita, con mi se pone bellaquita, ella más que se necesita. Si se nos por ahora, estás solita, ella perreo sola. Ay, perreo sola. Ella perreo sola. Ya, ella perreo sola. Si tiene una amiga problemática Y otra que casi ni habla Pero la casa en una tabla Que dice que son mini fábricas Con Philly en la luta en la cuarta Y me dice papi Con Philly en la luta en la cuarta Y por el chilo que a ella no le importa Vamos a perrear la vida es corta Y me dice papi Con Philly en la luta en la cuarta Después de las 12 no se comporta Vamos a perrear la vida es corta DJ Z DJ Manny Villaruel Ahora yo lo quiero No, tranqui Yo perreo Lo quiero ¡Suscríbete al canal! 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 que yo siento todo, pero tengo miedo de que me rechaces y que solo en mi mente vivas para siempre, por eso hoy yo quisiera ser ese por qué, te desvelas y te desesperas, yo quisiera ser tu llanto, ese que vienen tus sentimientos, yo quisiera ser ese por qué, tu despertas y emocional, yo quisiera que vivieras de mi siempre enamorar, yo quisiera ser tu llamo, tu vida yo quisiera ser tu llamo, tu vida yo quisiera ser tu llamo ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Quiero amarrarte a mí Y diciendo ¿Cómo puedes estar? Estar sin mí No, no, no No quiero estar contigo No sé por qué Dile por qué Ya, ya no puedo más Ya me siento si me soporta Otro día más Dile por qué Dile por qué No, no, no Estoy tan cansado Estar separado Ya, ya no puedo más Ya me siento si me soporta Otro día más No, no, no 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 La sombra que pasa, la luz que me abraza, tus ojos mirándome La calle que canta su canto de duario, el mundo moviéndose Y yo sé que tienes miedo y no es un bueno, mejor para ti Y para eso que nos viene sucediendo Pero eres para mí, me lo ha dicho el tiempo, eres para mí Lo ha gastado el tiempo, eres para mí Me lo ha dicho el tiempo, eres para mí El espejo que da su reflejo en todo lo pinta tal como ves Mi cuerpo que no tiene peso si escucho tu voz llamándome Y yo sé que tienes miedo y no es un buen momento Y para eso que nos viene sucediendo Pero eres para mí, me lo ha dicho el tiempo, eres para mí Lo ha gastado el tiempo, eres para mí Me lo ha dicho el tiempo, eres para mí Y tú eres para mí, me lo sé para mí Y tú eres para mí, me lo ha dicho el tiempo, eres para mí Y tú eres para mí, me lo ha dicho el tiempo, eres para mí DJ Z Y tú eres para mí, me lo ha dicho el tiempo, eres para mí Y tú eres para mí Yo en la vida conocí Pero igual a la vaca Por al negro de la Habana Tremendísima mulata En libras de piel, hueso Cuarenta kilos de salsa Y la cara de un sol es que sin palabras habla Que sin palabras habla Baca duerme de día, de que así el hambre cae Y cuando cae la noche, baja bailar a la tasca Y bailar y bailar, y tomar y tomar La tercera es la otra, pero bien, borrar Pero bien, borrar Por un beso de la placararía, lo que fuera Por un beso de ella, aunque solo uno fuera Por un beso de la placararía, lo que fuera Por un beso de ella, aunque solo uno fuera Aunque solo uno fuera Pensaba en las blancas, como dice la canción Recordando las caricias que me brinco el primer día Y enloquezco de ganas de dormir a su ladito Porque Dios que está flaca, a mí me tiene loquito Por un beso de la placararía, lo que fuera Por un beso de ella, aunque solo uno fuera Por un beso de la placararía, lo que fuera Por un beso de ella, aunque solo uno fuera 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 Y ese amor llega sin esta manera No tiene la culpa Y ese amor llega sin esta manera No tiene la culpa Amor de comprensa Amor del pasado Ven, 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 ven Cuando no lo vean Y mi vida con la fe es vivir así Y mi vida con la fe es vivir así DJ Z No te da perdón de Dios No te da perdón de Dios Por eso un día Por eso un día Dos cuentos y de nada Lo último ya que ayer Lo pienso en ti Y mi vida con la fe es vivir así Y mi vida con la fe es vivir así DJ Z DJ Manu Villarroel DJ Z DJ Z Y mi vida con la fe es vivir así Y mi vida con la fe es vivir así Y mi vida con la fe es vivir así Y mi vida con la fe es vivir así ¡Suscríbete al canal! 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 Poquito a poco 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 Poquito a poco